Empecemos este video con una simple pregunta, ¿cómo reaccionarían si un día común y corriente pasa a convertirse en el inicio de una pesadilla, con horrores más allá del entendimiento humano? De esta forma podemos establecer el tema de hoy, un juego indie que ha llegado a mi canal gracias a un suscriptor, pero más allá de su magnificencia, hay un oscuro y confuso camino que nos envuelve en esta premisa tan peculiar. Acompáñame querido espectador, puedes simplemente escuchar el video de fondo, así que disfrute. Alguna vez en nuestro camino de jugador nos hemos topado con títulos de supervivencia que combinan el terror para darle ese toque genuino. El detalle es que muchos de estos juegos dejan de tener esa distintiva tensión cuando obtienes la primera arma de fuego, pues con eso es más que suficiente para encargarte de las bestias y criaturas que acechan a tus alrededores. Darkwood no es así, aquí ni siquiera con una pistola puedes sentirte seguro, ni siquiera con un rifle de asalto suficiente para andar confiado en este juego, porque aparte de tener un rango de visión limitado, una movilidad lenta y algo tosca, todos tus recursos serán limitados y hasta pueden llegar a hacerte falta cuando más lo necesitas. Por ese lado empieza la magia de este juego, aunque aquí no tendrás que comer o preocuparte por parámetros como la sed o el hambre, tendrás que preocuparte por no terminar devorado a manos de una bestia que a duras penas puedes entender su forma. Antes de que entremos en detalle, haré un breve espacio para hablar de la historia que envuelve a este juego y lo transforma en una experiencia aterradora, pero no un terror convencional, sino ese terror lovecraftiano que se vuelve incomprensible en muchos aspectos. Ya mencioné que este juego básicamente se trata de sobrevivir, pero no de la manera sencilla a la que nos han acostumbrado otros juegos, como Stalker por ejemplo, en donde ya tienes una arma y puedes defenderte de los enemigos que te intenten atacar. Aquí empezamos como en Minecraft, sin nada, pero con la diferencia de que nuestros puños no rompen madera y no podemos hacer daño con nuestra mano limpia. Tenemos que buscar materiales y crear nuestras armas, pero no todo es infinito, aquí no hay granjas, glitches, trucos o cosas así para tener recursos casi limitados. Estás obligado a sobrevivir con lo que encuentres dentro de este profundo y tétrico bosque, lleno de criaturas abominables que solo buscan devorarte vivo mientras se esté rondando por ahí. Este bosque se ve envuelto en esta penumbra porque en la década de los 70 algo extraño cayó en este bosque, y créanme que más adelante se darán cuenta de que ese objeto es más que un simple mesiorito, provocando una especie de plaga extraña que se expandió por todo el lugar y no solo afectaría a sus habitantes aledaños, en su mayoría granjeros, sino que también afectaría a la zona misma, convirtiéndolo en un sitio como lleno de árboles impenetrables. Debido a que estos árboles adquirieron una inusual regeneración que ni siquiera les daba la oportunidad a los habitantes de cortarlos. También surgió una vegetación rarísima, se volvía tan gruesa que se convertía como en una especie de masa impenetrable, y además se expandió tan rápido como los oscuros árboles que rodean este bosque. Fue tan rápida la expansión que en cuestión de unos pocos años hizo una muralla imposible de penetrar e imposible de escapar. Desde aquí se empieza la travesía tomando el papel de un explorador que terminó herido por las adversidades del bosque, en donde somos envueltos en un mundo que juega constantemente con nuestras emociones, y que sin duda ha logrado generar la misma tensión que sentirías si te encontrases completamente solo, en un bosque espeso, en una madrugada llena de niebla. Nuestro personaje se encuentra ya infectado con esta horrible plaga, pero no al nivel de transformarse en un monstruo horrible o una entidad sedienta de carne y sangre. En este caso tenemos la oportunidad de rondar en un vasto mundo que se genera de manera procedural. Así que la partida de tu amigo, bueno, si es que tu amigo no es un tremendo normie y conoce el juego, nunca va a ser igual a la tuya. También es por eso que al buscar guías del juego no vas a encontrar algún mapa en específico, ya que todos son diferentes con cada partida iniciada. Un mundo gigante lleno de misterios, es fácil perderse a lo largo de la travesía porque en sí no vas a tener guías ni tutoriales ni nada así por el estilo. Simplemente vas a aparecer y lo demás ya corre por tu cuenta. Este mundo está lleno de criaturas horrorosas y con la ambientación perfecta para provocarte una pesadilla. Además de hacerte sentir tenso casi todo el tiempo, nos llena de una horrenda desesperanza porque a medida que avanzas vas encontrando otros personajes, pero la mayoría no se encuentran para nada bien y algunos ya están completamente envueltos en la locura. Gracias a ellos es que se puede avanzar, aunque bueno, este juego no es tan implícito como otras premisas en donde te dan paso para que puedas avanzar y progresar en tus misiones. De hecho el juego ha logrado generar esa conexión con sus NPCs, porque pasan de ser simples monigotes que dan misiones a ser todos unos personajes que tienen sus objetivos, sus metas y por supuesto sus ideales, algunos más bizarros y enloquecidos que otros. El juego es más de saber deducir, intuir y guiarse con las pocas evidencias y retazos de historia que te vas encontrando en desorden a lo largo de la travesía, que por cierto está lleno de desesperanza y tensión. Más adelante les estaré recalcando por qué estoy diciendo tanto desesperanza y tensión. De esta manera podemos descubrir poco a poco lo que realmente provocó todo este caos en este bosque, y es ahí en donde las cosas se empiezan a mirar más como un horror cósmico, antes que el terror convencional. Espero que se acuerden de algo que les mencioné hace unos minutos atrás, y créanme que más adelante se darán cuenta de que ese objeto es más que un simple mesiorito. Este objeto extraño en realidad no es un objeto, sino una cosa, y es que aquí es en donde empieza esta encrucijada inentendible, porque esta cosa puede producir dos finales alternativos, uno de ellos siendo el verdadero y el otro siendo el falso. Me recuerda mucho a Stalker, Shadow of Chernobyl, en donde te encuentras con esta oportunidad de destruir a la conciencia C, o sucumbir en una vaga ilusión que termina con tu muerte. Darkwood nos muestra algo muy parecido, pero de una forma que te genera esos escalofríos que corren desde la columna hasta rodear todo tu cuerpo. El final que muchos tienden a desbloquear es el falso, en donde parece como si todo hubiese terminado y nuestro personaje por fin encontró una manera de escapar de este sitio infernal. Todo para que al momento de irse a dormir y descansar, se diese cuenta de la cruda realidad, que todo era un sueño. Si eres curioso e indagaste en la historia antes de llegar aquí, podrás desbloquear el final verdadero partiendo del momento en el que nuestro personaje cae dormido, si no, entonces tu partida terminará siendo devorado por algo inentendible. Aunque no se muestra el momento en el que nuestro personaje termina devorado por esta entidad que ha caído del espacio, en el final verdadero vamos a entender por qué al caerse dormido no es más que una trampa hacia su muerte. Este final tiene una secuencia muy similar a la anterior. La diferencia es que gracias a nuestra curiosidad y afán por respuestas, hemos logrado entender que todo se trata de una simple y cruda ilusión. Despertando del profundo sueño en el que nuestro protagonista se encontraba, porque si, desde que uno llega supuestamente a una especie de pueblo, ya nos encontramos dentro de una ilusión y por ende nuestro personaje está completamente dormido. Al despertar es que descubrimos que todo esto es una trampa, esta entidad cuyo propósito desconocemos tiene tal capacidad que le permite crear ilusiones tan vívidas que la persona es capaz de caer en ellas fácilmente. Por eso es que en este nuevo sitio en donde se despierta podemos apreciar varios cuerpos tirados, unos fallecidos, otros en estados físico y mentalmente deplorables, incluso tenemos la desdicha de toparnos con la mayoría de los personajes que vamos conociendo a lo largo de esta travesía. Todos ellos atrapados en la misma ilusión de que alguna vez lograron encontrar dicha salida del bosque y seguir con sus vidas tranquilamente. Aquí es donde refuerzo la idea de que este juego está lleno de desesperanza y ese aliento penetrante a muerte. Después de tan larga travesía que parecía interminable, ante un panorama tan abrumador y desalentador como el que nos rodea ahora, no queda otra respuesta. La única manera de escapar de este sitio es destruyendo el corazón de todo este enorme mar de árboles y cortezas tan oscuras como la noche. Y curiosamente los hados del destino se alinearon de tal forma que uno de nuestros antiguos conocidos durante la travesía llevó consigo un lanzallamas. Era el arma perfecta y más que suficiente para terminar con todo esto. Y así fue. Aceptando que el final se avecinaba, nuestro protagonista con determinación incendia a esta criatura inentendible para nosotros y mientras perece entre el dolor y las llamas, su muerte se lleva consigo a estas horrendas cortezas espesas y gruesas que rodeaban todo este lugar. Junto con los demás condenados que yacían tirados en el suelo bajo el velo de una horrible ilusión. Lentamente las llamas por naturaleza se alimentaban de la rica corteza, abrazando todo su entorno y finalmente dándole al protagonista un cálido y agónico abrazo. Terminando no solo con la miseria de sus compañeros, sino también con la suya. Librando a todo un pueblo y además, librando a la humanidad de lo que posiblemente hubiese sido su extinción. Probablemente me hayan hecho falta algunos datos, pues encontrar algo conciso de este juego resulta todo un desafío. Porque aparte de no ser algo lineal, el juego mismo te da retazos de su historia, pero de manera suelta y desordenada. A veces por el afán de huir de algún monstruo, es difícil prestarle atención a estos aspectos. Y uno termina haciendo de lado la trama y se centra en hallar formas eficaces para sobrevivir en un entorno tan hostil que ni siquiera las armas pueden hacerte sentir completamente seguro. Darkwood es mucho más que un simple juego de terror. Sinceramente me ha dejado impresionado que con una vista isométrica 2.5D ha logrado causarme más tensión y hasta un poco de paranoia que la gran mayoría de juegos de terror que he jugado en mi vida. Aquí ni siquiera se usa ese recurso ridículo de poner cosas que griten durísimo y que salten de la nada supuestamente con la finalidad de sacarte un susto. Lo cual termina sacándome una risa más bien. Además de eso, Darkwood ha sido capaz de hacer el terror algo genuino. Y puedo decir que es uno de los pocos juegos occidentales que es capaz de llegar a un nivel parecido al terror japonés que ya hemos tocado en este canal. Es imposible no cagarse el susto o por lo menos estar algo tenso cuando de fondo tienes esta agradable melodía acompañando tus hermosas travesías en el bosque. A pesar de eso, Darkwood no es demasiado conocido por los usuarios. Esto especialmente por su dificultad. Como ya pudieron darse cuenta, este juego va más allá del survival horror convencional. Puede llegar a igualarse a Silent Hill o hasta superarlo en algunos aspectos de calidad. Sumando el hecho de que este juego tiene tres dificultades y cada una suma más posibilidades de perder la partida. Ahora entiendo por qué solo el 8% de los jugadores ha sido capaz de siquiera pasar el capítulo 2. Porque hasta el prólogo que vendría siendo como una especie de tutorial llega a ser algo complejo y confuso de entender a la primera. En pocas palabras, Darkwood no es para cualquiera. Eso es lo que le hace especial. Que es un título cuya dificultad es tan justificada por su ambiente que no da que decir. Incluso el mismo juego te avisa desde el principio que te van a tratar como la suela de un zapato o peor que a un vagabundo. Si puedes comprarlo por GOG estaría excelente. Actualmente está a 5 dólares. Es muy barato para ofrecer tanto. Compárteme tus comentarios y nos vemos en otro momento. Soy Isan Lee, un random de internet.